Y cobartes perdedores, pero nadie tan sanguinario y desesperado como los gladiadores de hoy. Sé que su sed de sangre es infinita. AJ, ¿dónde está mi familia? Lo siento, Noor. No, no. Lo siento mucho, lo siento. Vagan los asesinó hace años. No necesito tu compasión, quiero recuperar a mi familia. Verás, en serio lo siento, pero ahora eres libre. ¿Libre? ¿Libre? ¿Libre de qué? ¿De la gente a la que he matado? ¿De todo lo malo que he hecho? Su sed de sangre es insaciable. Tu sangre. La mía. ¿No es eso lo que quieren? ¿Más sangre? ¡Vengan! ¡Más sangre! ¡Mude para ustedes, malditas bestias! Ya soy libre. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!